No creo, Chiche, que pueda definir una sola cosa que admiro de mi hermano. O sea, puedo decir que le admiro a mi hermano porque mi hermano para mí es un todo. Entonces, creo que no puedo hacer una selección de decir qué es lo que más admiro, porque como ya dije en mi historia de vida, para mí él es todo, es amor, es felicidad. Es un sinónimo de, no sé, de perseverancia, de fuerza, de lucha. Pero por sobre todo creo que lo que más admiro es esa felicidad que tiene, esa virtud que tiene de llenarnos a todos con su sonrisa. Las veces que viajé o las veces que estoy mucho tiempo fuera de mi casa, de repente lo único que espero al llegar es verle, verle ahí, abrazarle, jugar con él un rato, preguntarle si pasó bien su día, si comió, si qué hizo. Entonces, creo que todos te pudimos expresar en esta historia de vida qué es lo que Gabo refleja en nuestras vidas. Y creo que la conclusión es un todo, ¿verdad? Mi evolución más grande se dio cuando me jugué y dije, entro a Teletón. Yo antes era muy sensible hacia el tema de la discapacidad. Me costaba mucho relacionarme con chicos que tuviesen una discapacidad parecida o igual a la de Fofi. No porque creo que, no por pena como dije en el video y no porque no era algo que yo no quisiese, sino que era algo que yo no podía porque emocionalmente me superaba. Y lógicamente yo creo que la mayoría de los chicos relacionan mucho el llanto con la tristeza. Y mi llanto era como conté ya en el video de una emoción que superaba cualquier poder o control mental que tuviese sobre mí misma. Y ingresar a Teletón me abrió la mente de una manera increíble. Compartí visiones con compañeros que viven vidas diferentes o que ya tenían experiencias con chicos con discapacidad. Yo era una persona que tendía mucho a decir, yo creo que así hay que mirar la vida porque es lo que Fofi me enseña y porque es la empatía que yo tengo hacia la gente y cómo la gente no puede tener la misma empatía que yo tengo. Y aprendí que no es necesario, que parte justamente de la inclusión es respetar la diversidad de un pensamiento, toda la empatía ajena o la sensibilidad ajena más hacia una misma cosa o menos hacia una misma cosa. Entonces es muy grande lo que estoy aprendiendo, es muy grande lo que estoy viviendo, es muy grande para mí abrazarle a los chicos, tener una mirada diferente hacia los chicos, poder relacionarme con los chicos. Y si bien yo entré hace tres meses a la fundación, me siento parte, como si hubiese nacido y crecido para estar acá. Y un año atrás vos me preguntabas, Renata, ¿podés trabajar con chicos con discapacidad? Y te iba a decir, nunca. Creo que la gente que aún no se dio la oportunidad de aceptar lo diferente que puede llegar a ser el otro, esta es una forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, antes que nada, y por sobre todas las cosas, simple y únicamente son personas. ¿Verdad? Sí, gracias.